El Tren Maya comenzó a fabricar sus trenes en Ciudad Zagún, Hidalgo, México, al tiempo que en el sureste avanzan con la construcción de todos los tramos por los cinco estados, donde cruzará el Gran Tren Maya. La fábrica donde se está construyendo el Tren Maya es la planta más grande de toda América y la tercera más grande del mundo, equivalente a 300 campos de béisbol. En el estado de Hidalgo, manos mexicanas producen partes primarias de los vagones, que después serán canalizadas a la línea de ensamblaje de trenes. En el mes de mayo del año 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó esta gigantesca fábrica de la empresa Alstom, que está encargada de construir 42 trenes con 210 vagones, y es aquí donde se construyen y ensamblan todas las piezas del Tren Maya. Esta planta de ensamblaje de trenes está generando miles de empleos directos e indirectos para el estado de Hidalgo. La semana pasada, entregaron las primeras cuatro cajas a las autoridades del Fondo Nacional, de fomento al turismo Fonatur, para su aprobación y son hechas de aluminio, es ligero y de bajo consumo de energía. Utilizaron tecnología importada de Alemania y las pruebas iniciarán cuando concluyan los trabajos de equipamiento y pintura de los cuatro trenes. El presidente de México sigue trabajando muy duro para poder concluir este emblemático proyecto en el sureste de México. Vamos a hablar el día de hoy sobre manufactura y también sobre la cochera que tenemos en el tramo 5 en Tulum. Tenemos aquí unas imágenes y un video de la planta de Saún. Esta planta tiene más de 460 mil metros cuadrados. Esto quiere decir que es la planta más grande de toda América y la tercera más grande en el mundo en superficie. Platicábamos hace rato y decíamos que si esto es mucho o es poco, pero para que se den una idea son como 300 campos de béisbol. Esto creo que nos ayuda a entender un poquito más. Tenemos cinco líneas de producción, dos de ellas dedicadas a Maya y me gustaría antes de continuar compartir con ustedes un pequeño video para que puedan conocer más de esta maravillosa planta y de lo que estamos haciendo. Gracias. En el estado de Hidalgo es uno de los sitios más emblemáticos de construcción de ferrocarriles en México. Del año 1998 al 2015, aquí se han construido más de 2.000 locomotoras. También es uno de los sitios de construcción más grandes del país, con 464 mil 515 metros cuadrados. El sitio de la ciudad Saún cuenta con una escuela de soldadura. Tiene 5 talleres y 6 aulas para formar futuros soldadores, que se desempeñarán en estas líneas de producción. El proceso de construcción inicia en los departamentos de ingeniería, diseño industrial y métodos, que definen los parámetros e instrucciones para el personal de producción. De ahí, el equipo de partes primarias comienza la fabricación de ensambles menores. El personal de producción, compuesto en su totalidad de mexicanos, es especialista en la fabricación de acero a carbón, acero inoxidable, aluminio y cobre. Los procesos especiales más utilizados son soldadura, enderezado, tratamiento superficial, pintura, pegado, torque, hook bolting, remachado y crimpado. El área de trucks produce las estructuras para las ruedas y posteriormente se fabrican boggies para cada carro. El centro de maquinados especiales realiza una variedad de operaciones mecanizadas con alta precisión, alta calidad y alto acabado superficial. En las líneas 4 y 5, los especialistas producen los ensambles más grandes como cabinas para trenes ligeros. El montaje final es cuando se completa el montaje eléctrico, así como grandes subconjuntos metálicos. Después, se realizan las pruebas estáticas y las pruebas dinámicas. El laboratorio de calidad calibra y prueba todos los equipos de medición que se utilizan en el sitio. El Tren Maya está en manos de expertos. Bueno, en este proceso de manufactura, estas son imágenes reales de esta semana del proceso metálico de ensamble y equipamiento que estamos teniendo con el tren. La semana pasada entregamos las primeras cuatro cajas que ya fueron aprobadas y recibidas por Jonatur y por todos los organismos involucrados. Aquí podemos ver las imágenes que se hacen. Es una caja de aluminio que esto permite que sea ligero, con un bajo consumo de energía y con unas mejoras en prácticas de diseño y de manufactura. En el ensamble, por ejemplo, aquí vemos el bogey, es moderno y es una tecnología que está aprobada, que es una tecnología alemana, pero que se trajo y se importó a México y hoy el 100 por ciento del bogey se está haciendo en México. Esto contribuye a lo que siempre hemos dicho de un tren para México hecho en México. En cuanto a las pruebas, se iniciarán en cuanto terminemos con toda la parte de la pintura y del equipamiento de los cuatro trenes. Se entregarán los cuatro primeros cajas el 8 de marzo ya pintadas y estarán en el Taller y Cochera de Cancún el 8 de julio. La siguiente, por favor. Esta es una composición. Muchas veces nos preguntan cuántas partes tiene un coche de un tren. Un coche de un tren tiene, en este caso, más de seis mil cuatrocientas partes distintas. De estas, ¿cuáles? Hay más de dos mil quinientas que se fabrican completamente aquí en México. Estamos hablando de que son, en el caso de los trenes que tienen cuatro coches, hay que recordar que hay unos de cuatro y otros de siete. En el caso de cuatro coches, dos son trenes motriz y dos son trenes remolgue. Y aquí, bueno, algunas de los elementos que componen cada uno de los coches. La siguiente, por favor. En cuanto al Taller y Cochera de Tulum, es un taller y cochera de más de 14.8 hectáreas. Esto, como lo hemos dicho en otras ocasiones, contribuye a que se pueda tener la superficie necesaria para poder cumplir con los planes de expansión y de crecimiento. Hay, hoy en día, siete hectáreas de ocupación con doce vías, de las cuales se tiene ocho vías para el estacionamiento de trenes, una vía aladero con conexión para la vía general, una vía mango para maniobra de los trenes y vía también de lavado para los trenes. Y, bueno, aquí también se tiene una serie de datos sobre terraplén, saneo, hormigón, etcétera. Todo esto que contribuye a estos números que estamos hablando de una generación de empleos locales en la parte de la construcción y también en la operación que será 24-7. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.